Fuertes pugnas entre las nóminas y denuncias de inconsistencias en el patrón electoral. Se desarrolló la jornada electoral del partido realizando metas. Más detalles en la siguiente nota. La regla dice que no pueden estar cerca los salones y la nómina amarilla tiene mesa aquí a seis metros y allá arriba. Las elecciones internas para las secretarías de la mujer y de la juventud del partido realizando metas fueron marcadas por irregularidades. Mesas cerradas y falta de papeletas fueron algunas de las denuncias presentadas. Zuleika Wilson, fundadora, dentro de la nómina secretaria, ella no puede votar. Yo quiero saber al comité de elecciones qué es lo que ella va a explicar. Los voceros de la cúpula lamentaron los supuestos fraudes. La comisión nacional de elecciones percibió armonía y descartó que los comicios estuvieran amañados. Señores, por ningún lado, al contrario, aquí tenemos al licenciado Alejandro Pérez, que es el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio. Un hombre con vasta experiencia, él viene del panameñismo. Organizó, presidió muchas elecciones internas del panameñismo. Ante esto, el tribunal electoral aclaró que el partido realizando metas tiene que presentar un informe sobre las irregularidades. Dentro del partido RM, creo que es un día para promover alguna impugnación a alguien que se vaya a considerar afectado con la reclamación. Luego de eso, la comisión de elecciones tiene su periodo para resolver esa impugnación con todo trámite legal.